Bueno, bueno, chicos, estamos con el mapa más espectacular que se ha creado jamás en Goldfit Así que dejad un buen like porque este mapa tiene pinta de ser largo y sobre todo también espectacular Largo y duro puede ser también, eh Oye, estoy viendo ahí un caminito que... ¿A dónde se lleva eso? Oye, de verdad ¡Oh! Vale Pues que esto es imposible Willy, de verdad Será imposible para ti, no para mí ¡Lo tengo! Vale, para que no sepa, chicos, este nivel nos han puesto que en vez de ser 12 golpes sea a 30 Sí, este es uno de los niveles más largos y complicados que hemos jugado hasta la fecha Eh... Willy Dice que mires bien hacia... Cierra hacia... Me cago en todo Hacia la derecha y hacia todas partes Lo tengo Genial Vale, vale, lo estoy consiguiendo, eh, Willy Genial, porque estaba yo aquí súper preocupado Vale, eh... Llevo 11 disparos, no sé tú, pero... No sé tú... Pero yo llevo 9 disparitos... Bueno, pero si tú estás ya allí, Fargan, bueno, nada Ah, no, estás aquí todavía, es como un par de grita Sí, sí, estoy aquí solo que con bastante menos golpes que tú, ¿sabes, Willy? O sea, tampoco... Y este humo... Estupendo, estupendo la piedra esa, de verdad Tubería... Tuberías, Willy, porque yo no... ¡No! 20 golpes llevo ya Madre mía, qué golpazo acabo de pegar aquí Madre mía ¡Ojo, tubería, tubería! Vale, perfecto Qué buen golpe Qué buen golpe acabo de hacer Qué épico Uf, casi lo hackeo Justo donde quería, eh Justo donde quería estoy No, 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 no Vale, me lo puedo hacer, me lo puedo hacer, me lo puedo hacer La triangulación Uf, cómo lo he maquinado No, tío Sí, sí Sí ¿Cuántos golpes lleva, Willy? 25, tío Bueno, pues yo en 23 lo he metido en el hoyo, eh, Willy Te lo voy diciendo Pero, tío, que le pone aquí un geranio Es que los geranios son muy buenos, eh Vamos, dime que se mete Vale 28 golpes, tío 28 golpes 28 golpes, Willy Y me da la plata Y me da la plata Y me da la plata Eh, me he colado en un sitio donde no me molaba nada Te habías colado con mi abogado Sí, no me molaba nada, la verdad, tu abogado ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a jugarlo a lo seguro Sí, yo también Genial De verdad que bien Ya lo seguro, Willy, hijo Ya lo seguro Pues le voy a meter un zambombazo que le voy a mandar Vale, genial Hay un ojo mirándome No hay que meter zambombazos, eh, Willy Hay que hacerlo con calma Le acabo de meter un cebollazo que bueno ¿Cómo lo he hecho yo, Willy? No, 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 no Me cago en todo este mapa, tío ¡Qué asco! ¡Eh! ¿Y esto, tío? Tío, que déjate de bailar aquí la bamba, tío ¡Parao en la bamba! ¡Me cago en todo! ¡Parao en la bamba! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me estoy pillando un cabrillo yo solo! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Ya! ¡A ver, por favor! ¡Me cago en todo! ¡Jajaja! ¡Qué asco de hielo, tío! ¡De verdad! ¡Jajaja! ¡El hielo ocurre demasiado! Yo... ¡Lo derretiría, eh! ¡Eh! Por favor, para allá ¡Uff! Y dentro... ¿Dentro del hoyo? Dentro de... No, no Dentro de... No sé dónde estoy ¡Pum! 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 ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Flipa, flipa! Vale, ya veo ahí a Fargan ¡Oh! ¡Me cago! ¡Me voy a cagar! Fargan, me estoy pillando un cabreo ¡Ni he salido de aquí! ¡Ni he salido de aquí! ¡Ni he salido de aquí! ¡Es que pena! ¡Porque yo lo he hecho en trece golpes ya, Willy, tío! ¡Ahí, perfecto! ¡Ahora sí! ¡Qué bien! Te tengo que mirar, yo creo, eh Para que te salga, ¿no? ¡Qué asco de mapa, tío! ¡Qué rabia le estoy cogiendo! ¡Uy, no! Tienes que haber dado bastante... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hackea! ¡Qué bien, de verdad! Casi lo hackeas, eh Con el gorro indiana, Jones Y el templo, maldito Venga Hackea ¿Y esto? ¿Y esto que me acaba de enviar para acá? No sé, la verdad No sé de qué me hablas, Willy Sabes que en el centro de esta plataforma donde estás Hay... Había un hoyo, ¿verdad? Donde si lo metes ibas directo al punto, ¿no? Fargan, con esto sí que voy directo al punto A ver ¿Dónde estoy? No Ese no te va a llevar directo al punto ¿Dónde estoy? Tienes que caer por ahí Ahí está el punto La pasión está en esa esquinita Estás en un rincón castigado como en el colegio, Willy Fargan, eh... Cuando te castigaban, ¿te acuerdas? Uy, ahí con los tocones es mucho mejor, eh ¿Tocones? Tocón Tocón de pelotas ¡Qué buen rebote en el regalo de papá! ¡Veinte, tío! Vale, pero no me ha pasado nada porque sé que lo voy a acabar remontando, Fargan ¡Veinte! ¿Y tú? ¿Tú cuántos? Trece, ¿no? Trece, trece Venga Pero vamos, me vas a remontar, eh ¡¿QUÉ?! ¡Me has hecho volar! ¿Pero dónde me has mandado? ¡HOYO EN UNO! ¡HOYO! 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 ¡No, no! ¡Es que te manda! ¡Te manda volando! ¡Ah, muy bien! ¿Y por qué a mí me has mandado lejos? ¡Se me ha mandado un sitio donde no era! ¡Se me ha mandado un sitio donde no era! A mí me ha mandado a tomar por salgo igual, Willy O sea, no eres el único Ojo, estoy una... estoy una... Pero esto... pero esto que... vamos a ver Vale, ya sé, ahí quedaré más flojito ¿Qué diablos es esto? Vamos a ver Que ratón del Willyto ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se... se ha ido a hackear el nivel en solo? Oye, esta piedra genial, eh ¿Qué? ¡Bueno! Eh, acabo de entrar en otra dimensión... Parafernalica ¡NOO! ¡HOY! ¡La parafernalica, tío! De verdad, eh... Ojalá te envíe en el agujero oscuro, de verdad ¡WELCOME! ¡Me dice! Lo ha hackeado ¡OH! ¡HOYO EN UNO! Sí ¡AH! ¿Qué? ¿Pero se había dado flojísimo? Toma, por... ¡No he vuelto al mismo sitio, tío! Quien ríe el último... Ríe más fuerte, Willy Quien ríe el último, ríe más fuerte Vale Tú eres el hacker, tú, el hacker del Willy Voy a hacer algo otra vez que así... Bueno, 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 bueno Bueno, estoy aquí Willy, eh, tranquilo Pensaba que te habías librado de mí, eh, por lo que veo ¡Hola, Willy! ¿Me va a saldrá la primera a mí? ¡Genial! ¡Genial, Fargan! Ahí está ¡Muy buena, eh! Espérate que lo hackeo todavía, eh No sé, de una no se puede hacer, eh ¡AH! ¡AH! Venga, va, Fargan, ¿no lo haces? Ahí está No, para, no, para aquí los 30, aquí los 30 Ahí está, un poquito más flojo ¡Perfecto! 18, ¿y tú? Yo, 15 Oye, 19 Vale, vale ¡Ya voy 4! ¡4 remontados! Ahí me has remontado un poquito, Willy No te voy a engañar Pero es que estoy del hielo hasta los bongos, eh Uff, mira, ya vas a haberlo hackeado Y me quedo aquí colgado Pues sabes que he estado a punto de hackearlo, ¿verdad? Vale, dime que esto me ha llevado a otra dimensión Sí, a mí me ha llevado a... A Wisconsin No, tío, de verdad, tío, tío, tío ¡Hola, hola, hola! He metido el agujero, he arreglado ¿Te has metido el agujero? ¿El agujero de gusano? Sí, no te metas, no te metas Sí, sí, sí Sí, sí, voy al agujero de gusano porque... ¿Te has metido el agujero de gusano? Este era el agujero de gusano, Willy Mierda, ¿no es el agujero de gusano eso? ¡Estoy en el mismo sitio! Tío ¡Has picado, Varga! Sí, pues toma, venga Varga es una rata de cloaca ¡Ja, ja, ja! Eso sí que has picado, hijo Voy a hackear Este nivel lo tengo hackeado ya, ¿eh? Como quien dice ¡Hackeado! ¿Lo ha hackeado? ¡Hacke mate, Willy! ¡Hacke mate! ¿Pero cómo lo ha hackeado hasta allí? Con magia La magia ha de ser bueno, Willy ¡Aquí estoy! ¡Que no me empujes! ¡Qué tiro! ¿Qué? Me acaban de robar Me acaban de ja... Tú tío Me acaban de robar Ah, que me he metido en otro nivel Me cago en la leche Y lo que no es la leche ¡Pum! Ah, vale Ya sé lo que hay que hacer Me cago en todo, tío ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Uy, Willy! ¿Cómo ha pasado? ¡Y hoyo! ¡En 17! Ahí me han robado, tío Venga, tú llevas 15 ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! No, tío ¡Uh! ¿Te has pasado, tío? Bueno, ya llevas los mismos golpes que yo Ya... ¡Mmm! Nada, tío Aquí me han robado, tío Te han robado ¿Por qué no tiras hacia el otro lado? Mejor, ¿no? Como lo he hecho yo Hemos venido a jugar ¡Me cago en la leche, tío! Bueno, algunos a jugar y otros a perder ¡Woo! ¡Venga, tío! ¡Genial! ¡Que bueno! ¡Para, para, 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 para! ¡Bicho, bicho! ¡Bicho! 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 ¡Váis, vais! ¡Muy bueno, Willy! ¡Vamos! Me estoy cagando en todo la suerte que has tenido de rata Bueno, la suerte ser bueno y tal influye, ¿eh? Golpeo hacia el portal Ojo que están las manos del demonio ahí, ¿eh? Sí, sí, están aquí, de hecho ¡Uy! ¡Ojo que paradón! Se acaba de hacer la mano zombie, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Tú, el hielo este de verdad, ¿eh? ¡Aaaah! ¡Qué zorra alaraña! ¡Oh, gracias! ¡Aaaah! ¡Qué zorra! ¡Aaaaah! ¡Qué, mal! Pero bueno, pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! No me lo estoy creyendo, tío Pero ¿qué está pasando?! Mano, es tu momento Pero tío, no, me lo estoy creyendo Este es un timo, este mapa es una bazocia Estoy en el hoyo, el 7 Pero cuélate al hoyo Pero si es que no se mueve Si es que me empujan hacia atrás Mira, 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 tío Me cago en la leche Buena, buena, buena Lo tienes ahí, eh, Willy Qué asco, tío, de mapa, me cago en la leche Ya está, ya has llegado, tío Muy bien, eh Uy, esta piedrecita, cómo me va a tocar los pies Esa piedrecita Va a ser la más bonita Sabía yo Vale, desde aquí tengo el ángulo perfecto Por favor, pelota, para Lo tienes, lo tienes perfecto Muy bien Me cago en la leche, cómo voy de mal No, no, pero voy a remontar, aquí nunca se sabe, eh Sí, se sabe, se sabe Uy, qué buena, mira, este tío lo has hecho muy bien, eh Tengo que admirirlo Saca lo peor de mí el golf, eh Mira que he jugado a Colocito durante años Qué buena Genial Buenísima 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 golpe en el palo ese que has hecho, eh A ver, aquí me están diciendo algo Me cago en todo, tío Pero bueno Ahí le han echado brasilla, aquí, eh Que rebota, que vamos No tengo muy claro si hay que hacer esto, eh Pero ¿dónde estás? Pues yo voy a ir a Wisconsin Que eres una rata No sabré qué decirte, eh, Willy Porque no tengo muy claro lo que hay que hacer Oye un nueve, ¿ah, no? Vale, no sé, no sé muy bien qué hay que hacer ¿Qué? ¿Cómo has hackeado eso? Venga Oye un doce Bueno, y sale bien al... No, no me ha salido bien Me quedan uno yo, tío Que pena, eh Pero tienes ahí, eh Hay que rebotar a la derecha Uy Sí, pero voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Sí, genial Sí, sí, esto es perfecto Te voy a ver porque hay una roca ahí Que la puede tocar La toca, la toca ¡Qué buena, eh! Venga, otra vez Has flipado, eh, Willy Has flipado Has flipado como he cogido Vale, voy a jugar con una calma Me sacas como 20 golpes, eh Eh, bueno Y ya serán más Tú no te preocupes Vale, bajando las escaleras Como si fuese una princesa Bueno, yo ni de bajar las escaleras Tú me cuesta un poco Bajar las escaleras Genial Uy, qué rabia, eh ¿Dónde vas? Por favor, por favor Dime que lo he hackeado Me cago en mi padre, tío Pero lo hay que hacer aquí No lo entiendo Ala, hay que quedarse Ala Ala ¿Qué? Lo hackeo Lo hackeo Lo hackeo Es que es una rata No, me cae el borde Me vale, me vale Calmémonos, eh Por favor Ahí está Ahí está Ahí está No me lo estoy creyendo, tío Y le vale el borde al ratón de campo, tío En el borde también vale, pero lo malo es que te vas a caer, tío Uy, qué suerte ¿Qué? Y a mí no me vale, tío Es que ese es un timo, tío Nada No te ha valido el borde, tío Nada, tío Solo vale el borde de la izquierda, creo Venga, vete a cagar Qué asco, tío Qué asco de nivel Qué hackeada acabo de hacer Eso sí que es hackearlo, eh Pues hay que estar comprado Qué asco de nivel De verdad Vale, hazlo con calma Tienes que hacerlo con calma Ahí está Yo lo he hecho remotando en la pared, eh De tu izquierda No, no, y yo Ahí está Ahí Era más mejor Pero bueno, pero bueno Ahí lo tienes Si antes te sacaba 20 golpes Ahora no es que te vaya a sacar menos, eh Ahí está, güey Es imposible, tío Hay que tener la suerte que tengo yo, tío Buena, buena Ahora sí Ahora sí que vas cogiendo Pero es flipante Es flipante Quizá más despacio, ¿no? A lo mejor Quizás Me puedes Oh, sí Hay un teletransporte ahí Cuidado que si lo coges Eso puedes pegar en el tirón, eh Es de otro mapa, Fargan Ah, vale Nada, tío Es que coge una velocidad Coge una velocidad de vamos De mil demonios, eh Dirían algunos Ahora sí has cogido la velocidad justa, eh ¿Ves algo con la pared? No, se ve un mojón Y está ahí el malito hoyo, tío Tú en 8, ¿no? Sí, tú en 23 24 ¡Qué asco de mapa, tío! ¡Qué asco! Todo me sale mal, eh Sí, sí ¡Gener! Genial 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 Eh, ¿qué hay que caer? ¡Ah! Ahora dime que aquí estoy bien Dime que sí y todos contentos ¡Uff! Pero, ¿Hier de qué? ¿Ahí qué? ¡Uff! Creo que ya lo has visto, ¿no? Lo que estoy intentando hacer, ¿no? Se puede hackear ahí Se puede hackear, voy a intentarlo ¡Ah! Lo voy a intentar hacer bien, porque si no 9 10 llevo ya, 10 10, mi momento Pues vamos Fargan, hazte aquí unos 19, va ¡Vamos! ¡Ah! Espera, 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 con calma ¡Eh, tío, tío! Eh, siempre he disparado a la misma potencia, ¿o qué? Vale, perfecto Y muy bien, muy bien encaminado se me ha quedado, eh Sí Para meterlo de una, para meterlo de una ¡Uff! ¡Qué malo! De dos, de dos, de dos, quería decir ¡Uff! De tres, quizá Ahí está Me ha quedado dos más y te ha centrado dos 19 Ahí está, 19 Me voy a centrar un poco más, tío ¡Uy! Yo creo que no, eh, tampoco Muy bien, 19 ¡Aquí te he recortado 10! Y tú, 10, me ha recortado ¡Uff! ¡Joder, me ha recortado mucho, ¿no? Vale, dice que, que busque la pirámide Busca, busca Y quien busca, encuentra ¿Pero qué significa busca la pirámide? Pues que, es que somos investigadores de pirámides Bueno, yo tengo gorro, por lo menos ¡Ojo, que hay olas, eh! ¡Hay oleaje! Está, está mal picada, tío, aquí ¿Picada? Sí Como una que yo me sé La que te va a ir colgada ¡No! Oye, no te, no te, no te he rechazado ni una de las Ni una me ha rechazado, Willy A mí no me rechazan, eh Por favor, qué tontas ya se están diciendo La verdad es que está la mal picada, es verdad, eh Sí, sí, está picadísima, hay que... Le voy a meter un zambombazo que, bueno, voy a hacer surf tres semanas ¿Y aquí? ¿Qué? Me acaba de pegar una chapa ¿Chapín, chapón? ¿Me acaban de pegar un tapón, Fargan? ¿Qué vas a ir? Aquí hay algo, tío, para hacer algo y no sé el qué Me acab... No te imaginas lo que me acaban de hacer, eh Se me ha quedado una cara de... 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 de vamos ¿Me dejas ir, por favor? ¡Gracias, por favor! Podría haberlo hecho ahí, tío Vale ¡Hala! Vale, perfecto, genial Y ese rebote que me has hecho, rata ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¡Ahí! ¡Ah! Yo también he llegado, Willy, tranquilo Sí, pero yo llevo 23, ¿y tú? 14 ¿No seas el más gracioso de tu casa? Sí, porque vives solo Exacto Oye, no ponía por aquí... No veo nada, tío ¡Uh! ¡Willy! Es un ratón de... de mucho... de mucho cuidado, eh Voy a jugarlo todo al milímetro Perfecto Me quedan dos golpes nada más Tío, ¿qué coño pasa aquí, tío? Vale, es que ahora es mucho más flojo ¡Pero tío! Uy, Willy, estás fallando, eh Me queda un golpe solo Tengo que meterlo de rebote No, bueno, no ponía el día Bueno, 33 me han dado ¿33? Vale, vale, vale Si no haces el 33, la lías Vale, vale, puedo hacerlo Bueno, estoy arriba, me cuelo dentro ¡Uh! Yo aquí fallaba, tío Me he quedado aquí, me he quedado aquí yo Pues mira, si lo meto, eh ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Tengo 25, o sea que todavía me da tiempo Y en 26 ¡Uf! ¡Uh! 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 ¡Uh!